que pasa la historia fundacional, este pueblo noble, pueblo de historia, de grandeza, de grandes personajes como es, y como inicialmente se bautizó Nuestra Señora de Candelaria, Nuestra Señora de Chamariapa de Candelaria, que posteriormente se le denominó, se le cambió por el nombre de Candelaria. Y complacidísimo estoy aquí compartiendo con usted y con el baldo y todo este equipo técnico para hablar ampliamente sobre tantos aspectos de historia que hoy es importante resaltarlo en esta fecha fundacional. Hay una consideración, bienvenido profesor, el licenciado José Luis Llanatera y el profesor Ramón Sotillo, bienvenido pues ante los micrófonos de expresión en nuestra cultura para este pueblo honorable que nos escucha sábado a sábado a través de la de Chamariapa 91.9 FM. Quisiera traerle a colación para comenzar el tema, no le voy a hacer preguntas porque si fuera el profesor Ramón Sotillo ya me hubiera hecho dos preguntas, pero yo no le voy a hacer preguntas a usted, simplemente vamos a dialogar aquí con libertad, aquí está el profesor Ramón Sotillo, no se haya poner bravo. Entonces quisiera homologar al comienzo de esta historia que vamos a comenzar con el nombre de la ciudad de Caracas. Fíjense usted que hay una homologación histórica, filosófica, puede ser una creación porque la mente humana es mágica y el aborigen tenía mente mágica. Cuando se fundó la ciudad de Caracas por Francisco Fajardo, se llamó la primera ciudad, se llamó San Francisco, ¿no? A la orilla del Guayre. Los indios, los indígenas de allí comían una planta que se llamaba Caracas, Caracas, que era una maratácea, sí, era una vida, una vida que oxigena el cerebro y hace crecer a la gente. Entonces los indios, los aborígenes de allí, del valle, de ese valle hermoso y un río cristalino, comían esa vida llamada Caracas. Y cuando vino Diego de los hadas, encontró a estos atapalafitos y chozas y churuatas hechas por los indígenas a través de Francisco Fajardo, que fue el primero que hizo la ciudad. Entonces vinieron los españoles, la invasión, la invasión con Diego de los hadas y le agregaron a Caracas una S. ¿Qué pasó? He homologado yo en mi pensamiento, en la creatividad, he homologado aquí con nuestro pueblo, en la fundación de nuestro pueblo. Los indígenas nuestros, caribes, que eran caribes, que eran caribes en principio, ellos llamaban a un árbol Camariapa, Camariapa, y vinieron los españoles y le agregaron una H y le pusieron Chamariapa. Y como trajeron los invasores, los sacerdotes traían las imágenes, los ídolos, los ídolos allí, ellos, aquí había un sitio que lo llamaban la Candelaria, pero la Virgen se llamaba la que trajeron, que era una Virgen de color, o sea, era una negra, negrita, con un negrito en sus brazos, con los ojos verdes saltones, traídas de las islas cayenas de Francia. Y la colocaron donde ya los indios, que los españoles los llamaron infieles, ya tenían una churuata ahí. Lo que quiere decir que cuando Fray Fernández Jiménez, que vino en el año de 1740 con indios de San Joaquín, Caribe, para fundar aquí, y ya habían indios aquí, infieles, que hasta eran antropófagos, que se comían unos a otros. Bueno, la homologación que yo quisiera hacer para comenzar. Sí, bueno, existe mucha ambigüedad, profesor, en torno a lo que es la historia fundacional de Chamariapa. Vista desde muchos contextos y relatada por muchos historiadores al respecto, pero de fecha exacta tenemos ese 20 de agosto, aun cuando hay personas que han hulgado un poco en la historia, y te dicen que fue el 21, el 22, pero bueno, la que cobra más fuerza es la que hoy celebramos, ese 20 de agosto. Vea, pero Fray Fernández Jiménez no habla de fecha exacta, habla de 1740. Sí, pero la historia ha marcado con mayor fuerza este 20 de agosto, y es por ello que, bueno, se ha mantenido con mayor fuerza y vigor, y en realidad es por la que estamos hoy aquí, ese 20 de agosto de 1740, porque todo ocurre en función a una disputa que hubo entre la etnia, era una sola etnia, la etnia cariña, que también se le denominaba etnia caribe. Caribe, que es importante resaltar eso. En el pueblo de San Joaquín de Parire, entre el 15 y 16 de agosto, hubo, porque ya la misión de espíritu había creado, los frailes habían creado ya el pueblo de San Joaquín, San Joaquín históricamente más viejo del punto fundacional que Cantabra, al igual que Aragua de Barcelona, eran pueblos, ya fundado de la Nueva Andalucía, porque... 1806 fundaron la Nueva Andalucía. Sí, 1706. 1606. Sí, 1606. La Nueva Andalucía. Barcelona. Sí, bueno, ya era un compendio territorial más amplio, en la capital en ese momento, era Cumaná, que era la primogénita de Venezuela, y se le llamaba a Andalucía, todos estos territorios, título dado, pues, por la Real Hacienda Española, que era la que comandaba, en el buen sentido de la palabra, todos los territorios desde Santo Domingo, que era la isla de la Española, hasta todos los territorios que ellos denominaban descubiertos. Porque no se le puede decir descubiertos, porque nosotros de origen teníamos nuestra población, teníamos nuestros ancestros. Vea usted, licenciado, el doctor Miguel Acosta Sáenz, habla de que los caribes vinieron aquí, a la par de los conquistadores, y los conquistadores llegaron por aquí, fíjese usted, el primero que navegó el río Orinoco fue Vicente Yáñez Pinzón, en el año 1500, después que Colón vino, Colón salió el 3 de agosto del puerto de Palo, con unas embarcaciones, y cuando llegó aquí, a la costa de Paria, ¿no? Llegó como al año, ¿verdad? Como al año, como en 1500 y pico, pero ya Vicente Yáñez Pinzón ya había navegado el Orinoco, sí, por ahí. Bueno, una historia más amplia, que si nos ponemos a tocar en los temas de la geografía histórica de Venezuela, la demarcación, no descontextualizamos el tema de decencia que nos trae aquí a colación, como es la chamarillapa. Bueno, sí, la chamarillapa. Bueno, entonces, a raíz de esa disputa entre las hemias cariñas, o entre los habitantes de esas hemias cariñas, se vienen hacia la parte este, parte de ese grupo de indios caribes, o indios cariñas, y ocupan un espacio que, geográficamente, por su altura, que el Cantabra, sin lugar a la duda, si tú te paras en donde estaba el distribuidor, que es una petición que le hacemos a las autoridades en este día para que se les reivindique su entrada a Cantabra dentro de tantos proyectos de la zona alcaldesa y al señor gobernador. Ojalá lo hagan como están haciendo. Hagan que el distribuidor, para que, desde el punto de vista de la ingeniería civil Cantabra, tenga su acceso legal por el área de la troncal principal. 0-4-16-385-3759. Entonces... 0-4-14-9-18-3... 0-4-16-385-3759. Esos indios cariñas, o los caribes, como nosotros les pudiéramos denominar, de la mano del fray Fernando Jiménez, se aposentaron en esta área geográfica de altura, de amplio verdor, como lo dicen muchos historiadores, alrededor y rigada por quebrada y río, que ya existía el nombre de río. Bueno, yo creo que me interrumpiré, es un diálogo, porque fundamentalmente... El diálogo es para intervenir. A mí me gusta cuando yo hablo, cuando yo hablo, es fundamental lo que hablo, con documentación. Por ejemplo, aquí en mi mamá yo tengo el documento de 1783, donde... ¿El deslite? Sí, donde Luis Chávez y Mendoza, fiel oídor de la corona española, consejero, real alcalde, porque venían con una multiplicidad de direcciones. De Antonio Caulín, ese de... Bueno, no, bueno, no es Antonio Caulín, es de... Este es suscrito en la... en el registro principal de Cumaná, y en 1902, es traído a Cantaura, para su legal y debida protocolización de lo que era el principio fundacional de los linderos de Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. Esto se dio, este proceso de deslinde, el 20 de octubre de 1783, de la mano de don Luis Chávez y Mendoza, cuando se posesiona a los naturales de Cantaura, que en ese momento... Pero, licenciado, ese documento proviene de la Reina Isabel, la Católica. Sí, bueno, claro, claro, en ese momento éramos territorio de la España conquistadora, como ellos denominaban, y todos los territorios que estaban bajo el dominio de España, por situación obvia, estaban sujetos a las leyes que ellos asignaban, y a todas las autoridades que en ese momento ellos nombraban para tales fines. Es por ello que te hago resaltar el nombre de su señoría, el señor Luis Chávez, que era el consejero de su majestad, fiel oidor, decano, alcalde de la ciudad, de la Real Audiencia, y mil otros títulos que se le denominaban. Es cuando ellos vienen y hacen ese posesionamiento para efectos legales históricos a los naturales de Chamariapa, que en ese momento eran los indios Cariña, los indios que estaban en un proceso de evangelización por parte de la misión de espíritu por los frailes franciscanos. En ese momento estaba, la historia reconoce, el nombre de Fray Fernando Jiménez como es seductor fundacional y evangelizador de los indios Cariña. Licenciado, las etnias nuestras se dividían en áreas culturales y abarcaban varias porciones de nuestro territorio. Bueno, indudablemente que nosotros tenemos un territorio histórico por hablar, por sentarnos aquí y discutir, porque bueno, aquí en la zona de Oriente reconocemos a la Eña Caribe, los indios Cariña, que estaban desde la costa del mar Caribe, entre la confluencia del hoy estado Anzuategui y Cumaná hasta la ribera del río Orinó. Sí, había, indudablemente, eso no lo podemos nosotros... Había dos áreas culturales, Zulia, Occidente y el Oriente. Sí, pero la de mayor preponderancia... Donde habían Caribes, exclusivamente Caribe, los demás eran otras etnias. La de mayor preponderancia era la etnia, la India, la India Cariña. Estábamos también en la zona de Monaga. O sea, ese era un vasto territorio que bueno, ya ancestralmente estaba abarcado dentro de ese territorio origen que llamaban la Nueva Andalucía. Sí, pero vamos a acercarnos más a la concentración de nuestra parroquia aquí. Sí, la fundación de nuestra parroquia, de nuestra iglesia. Sí, que cuando vino Fray Fernando Viménez perfectamente que se trajo los indios de San Joaquín. ¿Se dice Barili o se dice Barile? Mira, tú sabes que los años deforman gramaticalmente las palabras. Usted hizo hace rato una visión de Camariapa. O sea, para efecto del vocablo indígena se llamaba Camariapa. Camariapa era un algo que se daba aquí en esta zona alta de la mesa porque estamos sobre la mesa de Guaripa de Mondongo como también se le denomina. Mondoaga decía en los españoles. Entonces, gramaticalmente se le dan las deformaciones a los vocablos. Entonces, los indios decían Camariapa y los españoles desde el punto de vista de su visión gramatical le daban porque usted sabe que los españoles tienen un tanto de acento sobre los vocablos chamariapa. Y bueno, lo llevamos muy breve. Claro, entonces, ese vocablo tuvo mayor fuerza a través de la historia y quedó chamariapa porque si vemos que de 1740 que es el punto de vista histórico que cobra más fuerza y el cual hoy celebramos este 20 de agosto y bendecido día para todo ese pueblo de chamariapa que nos escucha en esta emisora que muy grandemente tiene ese nombre que lleva la grandeza de esta tierra desde 1740 a 1783 han trascendido 43 años en ese sentido y ya aparece desde el punto de vista documental en esa época no había en la escuela de libertad no, es por eso que yo le digo ya aparece la H metida allí entonces son puntos de vista un poco irrelevantes porque la fuerza es la realidad contextual que hoy vivimos y bueno vaya ese reconocimiento histórico a todas esas genias cariñas a las genias indígenas que se encuentran el nombre el nombre de Cantabro en sí y de dónde no se deriva vamos por parte porque hay que detallarnos estamos corriendo en el tiempo entonces le damos y hay que hacer pausa el saludo amplio a todas esas genias cariñas que están en la zona de la mesa de Guanipa los hermanos indígenas de Cachama Maremare Das Cabañas Barbonero y todo eso bajo hondo que es la esencia histórica irrigada en ese amplio territorio que hoy ocupa el municipio Pedro María Frente con una extensión territorial de 7803 kilómetros cuadrados bueno profesor yéndonos más a la historia y a la parte contextual de lo que es el cambio de nombre porque lo veo preocupado allí en ese sentido Chamariapa se mantuvo por mucho tiempo hasta 1855 que se le cambia hay un trasiego en la historia allí y inexplicablemente y yo no estoy de acuerdo más respeto en ese sentido se cambia ese noble y bello nombre de Nuestra Señora de la Candelaria por Cantabra hay muchas posiciones encontradas al respecto allí la historia a veces falsea en ese sentido para muchos decían no Cantabra se le denomina así porque fue una batalla que se dio en la cercanía de las inmediaciones del pueblo y bueno y pasó a darle el concepto de Cantabra es totalmente falso porque si nosotros nos vamos a lo que es la parte de la historia en torno a esa batalla y nos ubicamos en la batalla de la Cantabra se dio en las inmediaciones de un fundo la Cantaura de propietario de una familia de Aragua Barcelona que posteriormente sus sucesores se trasladaron dentro de esa visión fundacional que tenemos que tocarla desde el punto de vista allí a este pueblo de Chamariapa la familia Rodríguez de la cual tenemos génesis aquí en Chamariapa de don José María Rodríguez López el papá el bisabuelo de nuestro amigo y siempre colaborador Luis Alberto Rodríguez vaya la cuña de la farmacia Candelaria ellos eran propietarios del fundo La Cantabra en las inmediaciones de Aragua de Barcelona entre Onoto y Aragua de Barcelona y eso fue una batalla que se dio durante la parte del proceso independentista en la cual esa batalla hay que resaltarla ganaron los patriotas y bueno a partir de allí se tomó ese nombre no sé con qué sentido de cambiar Chamariapa por Cantabra bueno pero la historia tendrá sus razones a veces entonces allí está la esencia Cantabra Chamariapa hay que resaltar que desde 1740 hasta 1810 1815 éramos una población netamente indígena no podemos hablar de que hoy la familia mucha de origen español que posteriormente se asentaron en Cantabra fundaron en ese sentido no aquí fue una población netamente indígena y es en 1810 1820 a partir de esa fecha es que empiezan a llegar las familias de origen distinto a las hemias caribes o a las hemias cariñas provenientes de la provincia de Barcelona de la provincia de la Nueva Angostura o de Ciudad Bolívar de Soledad de Aragua Barcelona de San Joaquín y de muchas otras ciudades de la Nueva Andalucía con una mancha buenos días mi compadre y primo licenciado José de Suérez Aguilar Madera Ovaldo y profesor Sotillo nuestra querida Cantabra ahora se viste de gala a pesar de la difícil situación país se mantiene firme en sus pilares de antaño profesor Luis Manuel Jimón Mario bueno un saludo mi cordial al primo Luis Manuel que forma parte de ese esa vivencia histórica y fundacional de este gran pueblo de Chamriapa vamos a dar una parte de las redes ahorita vamos a tocar